El proyecto de ley 591 que necesita ser avalado en tres debates para convertirse en ley fue presentado por el gobierno hace un año en el Parlamento Panameño de mayoría opositora pero no fue aprobado en primer debate hasta el pasado 30 de octubre luego de que su discusión estuviera suspendida varios meses. La penalización con cárcel de la evasión fiscal es una propuesta que genera cierta polémica en Panamá y se trata de una medida demandada por distintos organismos multilaterales como el FMI o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Panamá y Bahamas son los únicos países de la región que no castigan con cárcel la evasión fiscal ni la tipifican como un delito precedente del lavado de dinero según datos oficiales. La actual legislación panameña considera la evasión fiscal una falta administrativa y solo contempla multas de entre dos y cinco veces el impuesto defraudado al fisco. Los que defienden la iniciativa consideran que mejorará la recaudación, disminuirá la desigualdad y ayudará a Panamá a desprenderse de la imagen de paraíso fiscal, mientras que sus detractores aseguran que Panamá perderá competitividad como centro financiero y cederá parte de su soberanía.